Usted levanta, bueno, hay que levantar muchas veces la pelota cuando hay obstáculos y necesita que pasen esos obstáculos, pero aquí, ojo. Ojo la roba, Erick Moreno se mete en el área, le pega Millonario, golazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Millonario! ¡Ellick Moreno! ¡Equivocada la salida del defensor Pastuso! ¡Busquera se la entrega! ¡Y a la salida del guardameta! ¡Cuadrado por el 1 a 0, Erick Moreno! ¡Hincha de Millonario! ¡Celebra en el minuto 12! ¡Moreno pone su equipo arriba! ¡Uno tiene Millonarios en calidad de visita cero! ¡Tiene el Pasto! ¡En la fútbol manía de RCN comenta Juan Felipe Calabi! Bueno, y hablando de complicarse, Juan Carlos Mosquera, jugador lleno de experiencia, con muchísimos partidos como profesional, él no encuentra un apoyo para tocar, prefiere driblar al jugador. ¡Gol!